Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a Pokémon Chain Ruby, episodio, no sé, vete tú a hacer un episodio, estamos en la ciudad esta donde el gimnasio es el tipo volador, así que let's go, vamos a oye, claro que sí, compañeros, he leveado un poco entre el episodio anterior y este, han pasado como 10 minutos, me he puesto alguna cancioncilla mientras, he leveado un poquito a Nico, le he enseñado surf a Antonio, Nico aprendió tóxico, no se lo enseñe y poco más, no ha cambiado nada, o sea, solo el nivel que ahora Nico está al 28, es mi tercer mejor Pokémon ahora mismo y ya está, eh, Antonio tiene el repartir puesto de experiencia ahora mismo, vamos a colocarlo así por, por, por este, lo malo de Nico es los ataques que tiene, que no tiene ninguno super poderoso y tiene que aprenderlo, tiene que aprenderlo, aprender abuelo, yo creo que, ah, digo, todavía no podríamos ir por aquí, había que ir donde, que luego te encuentras a máximo, sí, es que me acuerdo de todo esto, eh, lo de los kecleon, ruta 120, ruta, pues no puedo, no puedo subir una barbaridad de nivel, eh, no se me puede ir de las manos esto, puño hielo, perfecto, puño hielo de, canto portal, vale, no pasa nada, nivel 31 para chaval, e intento aprender, ¿qué? frustración, nah, nah, Antonio subió a nivel 25, perfecto, y me saca un execute, que voy a cambiar porque no me la voy a jugar de esa manera, con el canto mortal por ahí dando vueltas, ¿verdad que no? 304 para Antonio también, perfecto, esta es la ruta 120, me lo voy a apuntar, y vámonos, vámonos, vamos, amigos, vámonos, ah, Nico, el primer, vamos allá, vamos allá, primer Pokémon de la ruta 120, es un, no se paso, no se paso, bueno, podría estar peor, la verdad, ¿qué ha dicho algo? ¿por los tipos era? ¿por qué ha pasado eso? claro, ahora yo no me la voy a jugar en atacarle, ahora además que tengo ultra, ¿sabes? no se paso, hombre, lo de poner a no se paso, todavía no tiene evolución, ¿verdad? Probopas no estaba en este juego todavía, atrapado, claro, pero que no cambie por quinito, es que son los dos un poco una mierda, no se paso siempre está con el pico magnético que tiene orientado hacia el norte, si se encuentra otro ejemplar de su especie no puede mirarle de frente porque sus polos magnéticos se repelen, y estarían mirando al norte o al sur, el otro, siempre se ve en la espalda, entonces, se pueden mirar de lado, si viene uno de lado, sí se ven, vale, pues vamos a poner mote, que el mote que le vamos a poner va a ser, la caña te la da el pescador de azuliza, al lado del gimnasio, ahí está, que lo ha dicho anime, dime, pues le voy a llamar Dimi, Dimi, bueno, no sepas, pues tampoco es gran cosa, la verdad, la verdad que no, voy a poner a Chavalón otra vez, pero me gustaría evitar todo lo que se pueda, había un objeto ahí, máximo, Hola Adri, cuánto tiempo, fíjate, aquí hay algo que no puedes ver y no te deja pasar, ¿verdad? Pues si usas este dispositivo sobre este obstáculo invisible, no, no, mejor, no te lo explico nada y te enseño cómo funciona, será mucho más claro, tus Pokémon están listos para luchar, yes, bien, entonces muéstrame lo bien que entrenas, es el detector de bono, un Pokémon que era invisible se ha vuelto completamente visible, el Pokémon asustado ha atacado, es un Kecleon, no, es un Magnemite, levita, que está levitando y se fue a dormir, eh, pues vamos a cambiar, vamos a ir a matar mejor, si puede ser, mejor a... ¡Bum! A tomar por saco el Magnemite, nada que hablar, nada que hablar, nada que hablar, eh, vale, ya veo, tu estilo de combate es intrigante, es obvio que tus Pokémon han mejorado mucho desde que nos vimos en Azuliza, quisiera darte esto, el detector de bono, quién sabe, podría haber otros Pokémon ocultos, Adri, me gusta ver como los entrenadores y los Pokémon trabajan codo con codo, creo que tú lo estás haciendo muy bien, bueno, ya volveremos a vernos, yo ahora me vuelvo al gimnasio, aquí hay otro, ¿será el mismo Pokémon? no, no, ahora es un Unou, ¿sabéis lo bueno de todo esto? Que en el pueblo creo que no hay nada de agua, ¿qué me ha dado? ¡Campana Concha! ¡Campana Concha, amigos! ¡Aquí! ¡Uy, le he dado a usar, dar! ¡Eh, le vamos a dar a Nico! ¡Campana Concha! ¡Aquí, en Ciudad Arborea no hay, no hay ni un solo, no hay ni un solo hueco de agua, o sea que el único Pokémon que hay salvaje en este sitio es el que en teoría es este Kecleon. En teoría, voy a poner a Nico otra vez, ahí estamos, el Pokémon se ha asustado, ¡ah, se pira! Vaya, qué fracaso, la verdad ha sido un fracaso tremendo, ha sido el fracaso, no un fracaso, el fracaso. ¡Observa con qué elegancia lucha mi Pokémon pájaro! Pensé que... pensé que... pensé mal, obviamente. Velocidad extrema, perfecto, onda volteo, no me preocupa, velocidad extrema y Latias está a tonete. La... Latias creo que es la tercera vez que me sale, ¿eh? Bueno, que la tiene alguien. Antonio recibió experiencia también, perfecto, y seguimos. Seguimos, para bingo. Alana me enseñó todo lo que sé, no te pienses que será tan fácil. No lo pienso. Es Kitty. Velocidad extrema. Vale, sí que ha sido fácil. Cloti, ha sido fácil, no fácil. Facilísimo, tenía razón. Tenía razón, era... exactamente no iba a ser fácil. ¿Cómo es esto? Ah, sí. Ah, no, pero claro. Ahora lo he dejado mal. Así. Vaya vueltas he dado, ¿eh? O sea, Alana, nuestra herida de gimnasio, no tiene por qué perder el tiempo contigo. A ver. Compañero, un L-Kid. Que sigue... Me acaba de hacer fuerza bruta. Qué lástima que te voy a hacer una velocidad extrema y estás muerto. Pero bien hecho, L-Kid. Joder. Me ha paralizado, tío. Lanturn ahora. Lanturn. Olpe, olpe, olpe. Cosquillas. ¿Podrías... Para ya, por favor, de hacerme cosquillas. ¿Podrías parar? Eso es lo que quería, que le paralizaras. Y está envenenado ahora encima. Antonio, 26. Nivel 26, ¿eh? Eh, recuerdo que esta líder está al 33. Al 33. Hay que tener cierto cuidado con ella. A ver, claro. Y ahora debería utilizar a este, pero... No veo yo como que Nico... Que pueda... Pueda hacer de... De... De carrito del equipo. Lo dudo mucho. Yo sin... Sin mis dos, yo no voy a ningún sitio. O sea, realmente como muera uno de los dos... Estamos muy donetes, ¿eh? Tiene que evolucionar también, te digo. Nico, que todavía está en... En su etapa media. Que evoluciona al 36, ¿sí, no? Se ha quedado bastante. Pero bueno, creo que para el próximo gimnasio... Sí podría tener ya charidad. Creo. Tendría que levearlo de todas maneras, pero bueno. Ahí vamos, poco a poco. Vale, si esto no lo he compuesto. Ahora sí. Vale. Mi estrategia es... Ojo, atención a mi estrategia que a lo mejor os da algo, ¿eh? Mi estrategia es exactamente... Que Chabalón y Ursharinga maten a todos. Vaya, se me ha olvidado cambiar. Le dejo contra un Ipon. Electrocañón. Vaya. Y me ha bajado la velocidad. He vuelto a fallar. He vuelto a fallar. Y me hace garra dragón. Y he vuelto a fallar. Mega gotar. Venga, el último. Tiene perforador. Tiene perforador. ¡Hostia, qué susto que me ha dado! Tiene perforador. ¿Cómo es posible que haya fallado todos los electrocañones? No lo sé. ¿Cómo es posible? No lo sé. Que sea posible, lo ha sido. Eso está clarísimo. Y me duerme, tío. Y me duerme. ¡Para picotearme la cara! Y un fuego le quita más. ¡Basura ingrata! A ver, tú ahora le haces un crítico. Reserva tú. Reserva todo lo que quieras. Bomba huevo. ¡Mama huevo! Pues ya está, perfecto. Ursaring ganó 390, que es una mierda. Y Antonio tampoco sube de nivel. Que tengo que subirle de nivel. Me he encerrado. Me he encerrado. Y ya está aquí la líder, pero... Me falta un poco de vida. Voy a curar, que ya ves tú. No pierdo nada de tiempo. Y aseguro para conseguir vida. Es que como pierdo otro Pokémon aquí... No, no, no. Paso de perder otro Pokémon. Es que paso, pero paso... Paso un quintal. Pudiendo ir al centro Pokémon, ¿quién no lo haría? Todo el mundo lo haría. Lo malo es... Los malditos puzzles que tengo que hacerlo... Otra vez. Lo bueno que ya me lo sé, entonces... Pues ni tan mal. Ese es el más difícil, yo creo. Bueno, este es un poco igual, pero bueno. Este es exactamente igual. Lo que pasa es que es más largo. Ya está. Solucionado. Pues vamos allá. Nivel 33, os lo recuerdo. Chabalón o Ursaring. Ursaring, mejor. Pues vamos allá. Soy Alana, la líder de gimnasio de Arborada. He unido fuerzas con los Pokémon Pájaros y alzado el vuelo. Por duro que fuera el combate, siempre hemos vencido con gracia y a Doraine. Ahora verás con qué elegancia te derrotan mis Pokémon Pájaros. Vamos allá. Vibraba. Vale. No es un Pokémon Pájaro, pero tiene alas. Uno por uno. Mi estrategia, ya la conocéis todos. La uno por uno. Nivel 32 para Ursaring. Y me saca a Warcharol. Warcharol. Velocidad extrema. Me ha tenido... Me ha tenido que dormir. Seguro que tengo alguna. Vaya que despierte. Parálisis despierta. Tengo cinco, además. Tiene recuperación, ¿eh? Wartortle. Y me vuelve a dormir. ¡Ja, ja! Y se despertó. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La vamos a matarle. Vamos a asegurar el tiro. 459. Y Antonio sube al 27. Muy bien. Y me saca un Raticate. Vamos a ir con Chabalón ahora. Contra los dos últimos. Voy a tirar de golpe cuerpo. Superdiente. No jodan. No jodan. Superdiente no, que me quita la mitad de la vida, hombre. Y me saca un Quagsire. Podría ir con Antonio y jugármela mucho. Como pasó exactamente... No. Con... Con la anterior... La anterior medalla. Que me la jugué tanto. ¿Qué pasó? Que la jodí. Tiene trueno. Menos mal que no he sacado a Antonio. Menos mal. Me voy a subir la defensa y la defensa especial. Todo lo que pueda. Y me paralizo, tío. Y me paralizo. Ah, muy bien. O sea, todo lo que he hecho no ha valido para nada. Ja, 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 ja. Qué gracia, tú. ¡Oy! Ladrona. De vidas. Debo hacer puño yo. A ver cuánto le quito. Una mierda. Ataque óseo. Debo hacer puño yo. Gracias por ver el video. 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 No tengo... Es que no... Mira, podría cabrearme. Podría cabrearme, pero... Ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía y ya está. Nada, tío, nada. Nada. Que no me interesa. He perdido a Chabalón. Un Swamper. Un T-40. Un T-40. Nada, tío. Nada, 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 nada. Es que ya está. Ya está, no... Manta espejo. No sé qué vamos a hacer, pero... Lo que acaba de pasar es... 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 Si corres voy a ir. Podría cabrearme, pero no estoy enfadado. Estoy triste. Estoy triste. Por ir rápido, tío. Por ir rápido. Ya está. No, no, es que no hay más. No decía que luego jugaba yo demasiado seguro. Pues toma, en toda la cara. He perdido a Chabalón. Que tiene el agua mística. Se lo tengo que quitar. Probablemente el Pokémon que iba a ser más útil de todo el juego. ¿Qué ataques tiene esto? Que tiene el agua mística.